¡Hola, Leo! Hoy es jueves 3 de marzo de 2022 y hoy deberás enfrentar algunas situaciones que hayas podido estar ignorando hasta ahora. Pon de tu parte, haz lo que puedas, pero hazlo hoy. Trata de sincerarte. No es que estés engañando a nadie, pero sí que a veces te autoconvences de cosas tuyas de tu vida para no tener que afrontarlas del todo al 100%. Por lo tanto, no evites las cosas solo para no causar tensiones o malestares a tu alrededor. Tienes un corazón muy noble y te sabe mal que alguna gente pueda pasarlo mal. Entonces, tienes que contribuir a que las cosas se solucionen si hay algún problema o conflicto en tu entorno. La idea no es que impongas tu visión de la vida a todo el mundo, ni mucho menos, pero sí que te des cuenta de lo valioso o valiosa que eres y que, por supuesto, no cualquiera merece tu cariño o respeto. Lo que no te guste, sácalo de tu vida. Así mantendrás a raya todas esas energías negativas y atraerás buenas vibraciones para ti. De esa forma, también crecerás espiritual e intelectualmente y los sacrificios que hasta ahora hayas hecho no van a ser en vano. No obstante, deberás tener mucho cuidado con tus impulsos ya que estarás en medio de un ciclo bastante emocional. En el ámbito laboral y financiero, que ahora ampliaremos más información, estarás muy activo o activa para ti. Podrías mejorar tu hogar o adquirir alguna situación nueva, algún producto nuevo. También puedes visitar algún sitio donde puede haber maquinaria pesada. Sentirás un poco de nostalgia por tiempos pasados, así que ten cuidado hoy con estancarte con los recuerdos pasados. Y si trabajas con esa maquinaria pesada, por supuesto, máxima concentración. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te tocará subirte a la balanza. Si estás aumentando un poquitín de peso, no te desanimes. Motívate a hacer pequeños cambios en tu rutina que te ayuden a mejorar. Evita el sedentarismo, comienza a caminar, ve al gimnasio si puedes, al menos tres veces por semana o lo que sea. Con una mente positiva y algo de fuerza de voluntad y una dieta establecida con un poco de tiempo, conseguirás el objetivo que te propongas. Si estás bien, pues nada, perfecto. Pero el hecho de estar bien o en tu peso no implica que debas entrar en fase sedentaria. Acuérdate que es que además tú con tu elemento eres un signo que siempre necesita movimiento, necesita acción. Para el tema laboral, la confianza natural en ti mismo o en ti misma y tu carácter extrovertido te ayudarán a sortear los obstáculos que vengan ante ti. Tendrás muchísimo por hacer, por lo que la impaciencia no tardará en tocar tu puerta, especialmente con esos compañeros que no logren mantener el mismo ritmo de trabajo que tú. Evita, por supuesto, caer en estados de grosería porque no son tuyos y lo importante es que cada quien haga lo que le corresponde. Si estás buscando trabajo, no te va a ir mal en la búsqueda, pero si llevas tiempo en esa búsqueda, lo mejor es cambiar de consciencia, cambiar de forma de hacerlo. Eres muy consciente de tus capacidades y probablemente sientas muchas ansias por asumir un nuevo desafío. No obstante, sería muy bueno que lo meditaras con la almohada antes de tomar un rumbo diferente y esto puede implicar desde pensar en otros países o pensar en otras ciudades. Quizás podrías comenzar a tantear el terreno, a ver qué sale y una vez que encuentres lo que buscas, pues ahí ya decides qué es lo que más te conviene. Para el tema económico financiero, el dinero no va a ser un problema en este ciclo. Los caminos se van a abrir para ti, aunque sean poquito a poquito. Se multiplicarán tus posibilidades para invertir o ahorrar dinero, así que mantente en atención. Se te presentará una buena oportunidad para adquirir algún tipo de bien para algún tipo de situación, bien sea pues para remodelar la vivienda o para cambiar algún mueble o pintar las paredes. Incluso puede que te vaya tan bien que decidas cambios mucho más trascendentales. También dependerá del ahorro y si buscas una forma de seguir creciendo. Para el tema del amor se fortalecen vínculos afectivos con tu pareja. Vivirás apasionadamente tu relación, pero no sólo en la intimidad, sino en la forma en la que te expresas ante él o ante ella. Tu sinceridad será absoluta. Estarás mucho más abierto o abierta a contarle tus experiencias del pasado y tus miedos o incertidumbres sobre el futuro. Que todo el mundo las tenemos, ¿eh? No pienses que sólo las tienes tú, no. Que todo el mundo tenemos momentos en los que pensamos, ay, si cuento esto me va a juzgar o no le va a gustar o lo que sea. No. Tu pareja te quiere, tu pareja es humana como tú y por lo menos hasta donde sabemos. Y por lo demás puedes hablar con total... Que además es que tú eres un signo que habla muy bien, por lo tanto no deberías tener ningún problema. Ojo, que acuérdate que esto es general. No vaya a ser que ahora pienses que no tienes nada que contarle. Bueno, pues habrá gente que no tenga nada que contarle, pero comprobarás en el caso de aquellos o aquellas que lo necesitéis que efectivamente tus decisiones son muy buenas. O sea, son basadas en una lógica. Por otro lado, tus relaciones afectivas con un familiar u otro ser querido sí que podrían traer conflictos en el caso de que hayas tenido mucha confianza con un familiar que luego resulte que te ha traicionado un poco o algo por el estilo. Puede darse esa situación. Perdonar. Perdonar es la clave, acuérdate. En cuanto a si estás soltero o soltera, conseguirás conquistar a una persona que te gusta desde hace bastante tiempo e inclusive puede que surja algún tipo de acercamiento íntimo que no estabas esperando. Esos son los más bonitos, los que no se buscan. En esta ocasión podrás dejar salir toda la impulsividad y la pasión que hay dentro de ti. Para el tema energético, tu energía está muy alta. De hecho, no te faltará energía desde la mañana hasta la noche, pero deberás cuidar tus emociones e impulsos del elemento fuego, que están ahí siempre a tope. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la confianza en ti, tu autoestima, tus conocimientos de las cosas, la forma en la que haces cualquier tipo de emprendimiento, lugar o diferencia general. En cuanto a lo negativo, cuidado con confiar en quien no lo merece e imponerte antes de los demás y también ten cuidado con tomar decisiones, que viene siendo lo mismo, por impulso o emociones del momento y no enfrentar situaciones problemáticas, lo que te decía al principio de irlas dejando para otro momento. Para el tema de los estudiantes, cuidado con la procrastinación, lo de ir dejando las cosas también para otro día. Tienes muchísima energía y una asignación pendiente por entregar. Una vez que te centres en tus estudios, verás como todo fluye. Te puedes inscribir en alguna clase extra o algún curso de especialización que te llame la atención. Aléjate de esos compañeros que solo causan problemas y malos entendidos. No tiene nada de malo no llevarse bien con todos. Te pueden invitar a algún tipo de evento que tenga que ver con el conocimiento y puede ser interesante echarle un vistazo. Todo lo que sea aprender de más, pues bienvenido sea. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día con una conciencia muy en común de cosas que tengáis que llevar a cabo, digamos que tengáis que compartir y vais a opinar bastante similar. Segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día encantador, muy fuerte, valiente, sólido, sin ningún problema, sin ningún tipo de bache ni conflicto en sí. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día encantador, con una cercanía maravillosa, tocando asuntos incluso espirituales, asuntos morales de vuestra amistad o de vuestra relación o de lo que sea, pero en general vais a tener muy buena conexión. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que es solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Leo!